Me gustaría decir que aquí el tópico y la realidad se cumplen, es decir, el Museo Canario es y ha sido y seguirá siendo una pieza capital en la cultura, no solamente de Gran Canaria, sino del archipiado. Yo tengo experiencias magníficas con el museo porque cuando muy joven terminé pelito mercantil, tenía que realizar una tesis y esa tesis la hice sobre el agua en Canaria y gracias a la biblioteca y a la documentación y al personal que me atendieron, esa tesis pudo llegar a finalizarla y terminé la carrera. Tengo otra experiencia de cómo el museo no solamente es un sitio donde se guardan como la gente piensa, momias, etcétera, sino que tiene una actividad importante. En el año 68, en plena dictadura franquista, el museo organizó una celebración, bueno, una celebración un poco rara porque era la muerte del poeta León Felipe exiliado en México y me dio la oportunidad no solamente de conocer su poesía, sino la poesía de bastante gente de la generación del 27 que él representaba. Soy socio del museo y lo voy a seguir siendo porque creo que todos debemos colaborar a que el museo no solamente esté como esté, sino que todavía tenga las posibilidades de engrandecerse. Gracias. Gracias. Gracias.